¡No me voy a volver a ir aquí! ¡Hola! Somos Eternal Wings Hola, soy Lucía Hola, soy Marta Hola, soy Claudia Hola, soy Nicole Bueno, y somos Eternal Wings Somos cinco miembros Y una también, pero estaba estudiando en Francia Y llevamos un año y medio bailando Nos gusta bailar K-Pop Y bailamos grupos de chicas Como Oh My Girl Dreamcatcher, etc. Bien, en este grado estamos bailando en público Y que han participado en diversos eventos de los País Jogues Como por ejemplo, los Amor Party Linky Gallo, el evento de The Woods Entre los otros Y esperamos que el K-Pop es un poquito más Sí Y bueno, si queréis saber más de nosotras Nos podéis seguir en nuestro Instagram Y es eternalwis.fixial ¡Adiós! Adiós 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 Gracias por ver el video